Seguimos aquí en el aire de la radio por Del Buen Aire, transmitiendo desde pleno centro porteño para toda la República Argentina. Bien saben ustedes que la función principal que tiene la emisora es difundir todo lo que está aconteciendo en esta ciudad tan ecléctica. Quiero contarles que en breve, en la casona del teatro, se va a estar presentando CLED Fiesta Buenos Aires BAM, con un espectáculo muy recomendable y al que ustedes tienen la obligación de asistir. Para hablar del concepto de CLED Fiesta Buenos Aires BAM, tenemos a uno de sus mentores, que es Pedro Banchic. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Leandro Landín te saluda. Buenas noches Leandro, es un gusto estar contigo en tu programa y te agradezco mucho por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Y contame un poco qué repertorio van a estar ofreciendo los sábados 5 y 26 de noviembre y el domingo 11 de diciembre. Bueno, como vos bien explicaste, la CLED Fiesta Buenos Aires BAM es una banda formada por 11 músicos, que interpretan música Klezmer, es una banda de mi creación el año pasado para la tercera edición del EMCA o PLEZ Fiesta. Yo soy el organizador, el director de este festival internacional que se hace en la ciudad de Buenos Aires, ya desde el año 2008. Tenemos tres ediciones realizadas, 2008, 2009, 2010, y estamos en camino a la cuarta edición, que la cancelamos este año, pero la pasamos para una fecha próxima, que es mayo de 2012. El año pasado, en la tercera edición, debutó la CLED Fiesta Buenos Aires BAM, que fue creada como banda oficial de este festival y con el objetivo de difundir este género internacional que hoy en día está expandiéndose a pasos agigantados en todo el mundo. La CLED Fiesta Buenos Aires BAM, como dije, es una banda de 11 músicos con los más variados instrumentos que interpretan un repertorio netamente de música Klezmer. Sabemos que la música Klezmer es una música de origen europeo, es prácticamente milenaria, es una música que tiene su nacimiento en el seno de la comunidad judía de Europa del Este y que ha incorporado distintos ingredientes de otras músicas de las distintas regiones de Europa, como por ejemplo la música balcánica, la música gitana, la música turca del Imperio Otomano, que estuvo tres siglos en Europa, música árabe, eslava, etc. Y bueno, así se fue conformando un género alegre y festivo que se llama Klezmer. Tal cual, además, ¿cómo has notado que ha sido la repercusión en estas ediciones que has hecho de este evento? ¿Y cómo son las expectativas ya para el sábado, sobre todo en una cartelera porteña que viene con un montón de opciones? Bueno, por un lado, respondiendo a tu pregunta con respecto a lo que ha ocurrido en las tres ediciones del festival Klez Fiesta, o sea, el EMCA, Encuentro Mundial de Música Klezmer en Argentina, pero más conocido como Klez Fiesta, ha tenido una repercusión enorme, tanto localmente como internacionalmente, ¿sí? El Klezmer, por su carácter estivo y alegre, atrapa a los más diversos públicos de distintos orígenes, de distintos segmentos, edades y clases sociales. O sea, esa es la característica principal del Klezmer. Nosotros hemos tenido muchos conciertos a la aire libre en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la cortada Astor Piazola, que está al lado del obelisco, en la Plaza San Martín, en el Planetario. Hemos tenido, digamos, una audiencia muy ecléptica en los distintos conciertos y una gran repercusión en la prensa en el año 2008, 2009, incluso el año pasado también. Tal es así que ya desde el 2009 la prensa argentina lo denomina al Festival de la Integración de las Culturas, cosa que no es poco, y el año pasado hemos recibido desde el exterior una calificación por una empresa aérea muy conocida como uno de los 10 festivales top de Argentina. Eso es en lo que respecta al festival. En cuanto a la banda, la Klez Fiesta Buenos Aires Band, tenemos muy buenas expectativas para estas tres presentaciones en el Teatro La Casona, el próximo sábado 5 de noviembre, que es el relanzamiento de esta orquesta. Hemos hecho mucha difusión, hay mucho interés por parte del público, de la prensa, de las instituciones, del público en general, para poder asistir a esta velada. Por supuesto, además le quiero decir a todos los oyentes que nos están en sintonización a través de Radio del Buen Aire, que hay grandes referentes a nivel global de esta música como la Dumballa Canalla, Ben Klesch, Merva Runto, Velota Band y tantos otros, y les sugiero que se acerquen si el sábado poco antes de las 9 y media, 9 de la noche, no tienen nada que hacer, ahí a la casona del teatro, porque se van a encontrar con una fusión de ritmos novedosa. ¿Ustedes respetan la armonía original del género o también incluyen otros sonidos? Bueno, sí, la Klez Fiesta Buenos Aires Band precisamente es una banda muy tradicional de música Klezmer, pero hemos incorporado, o sea, respetando la esencia de su origen y de su creación, estamos, o sea, sabemos que la vida es cambio y movimiento y uno tiene que ayornarse y adaptarse a los cambios. La música a través de los siglos, también los géneros que a veces son muy genuinos, también han experimentado cambios, transformaciones, mutaciones. El Klezmer se mantiene vivo desde hace mil años, pero obviamente va incorporando distintos ritmos, como por ejemplo en el caso de nuestra orquesta, también incorporamos tango, porque el tango ha tenido mucha influencia en la música Klezmer en la década del 20 y del 30 del año pasado. Tangos que han sido escritos en Europa, no tangos argentinos doblados al idioma irish o transformados, sino tangos genuíes, tangos escritos en Europa, en la Primera Guerra Mundial, después, posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, como durante la segunda, los tangos del gueto, o sea, muchas versiones de tango escritas en esa época. Pero nuestra banda también incorpora ingredientes del jazz norteamericano, porque sabemos que el Klezmer en el siglo XIX toma su base en los Estados Unidos, donde ahí tiene una fuerte influencia del jazz, y tal es así que en el revival de este género que ocurrió en los finales de la década del 70, en comienzos del 80, de manos del conocido jazzista Don Byron, de raza negra. Bueno, él trajo el Klezmer a la superficie, y junto con Paul Netsky, que es un acordeonista de formar la famosa, la emblemática Klezmer Conservatorio de Iván, que es una de las bandas, es la primera banda que surge en este renacimiento de la música Klezmer que se da en los Estados Unidos, que luego se traslada a Europa en la década del 90, y llega a Latinoamérica en la década del 2000, 2004-2005 comienza a aparecer los primeros indicios del resurgimiento del Klezmer en nuestra región latinoamericana, sobre todo en Argentina, Brasil, Chile y México. Sobre todo en Argentina, que está un poco a la cabeza en cuanto al Klezmer, dado la gran cantidad de bandas de música Klezmer que hay en Buenos Aires y en algunas otras ciudades del país que se están formando actualmente. Entonces, como vos me preguntabas al respecto, si nuestra banda incorpora otros ingredientes, conservando su esencia, se ha llonado, y también ha heredado, ha recibido lo que la inmigración que llegó hace más de 100 años a nuestro país, proveniente de Europa, sobre todo de la comunidad judía de Europa del Este, ha traído también ciertas influencias en esta música que son adoptadas por nuestra banda. Por ejemplo, tenemos una canción que está cantada mitad en castellano y mitad en idish, es de la época de la década del 50, del famoso Axalkin, que era muy conocido en Argentina con su orquesta de música Klezmer. Sí, por supuesto. Conozco, lo ubico. De hecho, y esto volviendo un poco más para la actualidad, en el 2007, en una película hiper comercial que se hizo en los Estados Unidos, que aquí se coció con el título de los rompebodas, había un set de música hecha por músicos argentinos que era de música Klezmer. Creo que eran los Iflay Brothers o algo parecido. Lo estoy investigando mientras estoy haciéndote la nota. Ahora, lo que me llama poderosísimamente la atención es este eclecticismo musical que se da en la ciudad de Buenos Aires, porque mientras vos estás presentando la música Klezmer, también se está haciendo un festival de música rusa a pocas cuadras de ahí de la casona del teatro. Pero volvamos a lo tuyo. Bueno, ustedes van a estar el sábado 5, el 22, después el 10 de diciembre, ¿y cómo continúa el presente para esta banda? Permíteme una corrección. Estamos el sábado 5, sábado 5 de noviembre a las 22 horas, y luego estamos el sábado 26 de noviembre, a las 22 horas también, y el domingo 11 de diciembre a las 20 y 30 horas en el Teatro de la Casona, que está en Avenida Corrientes al 1900. Y vos me preguntabas cómo continúa la edición de la banda. El futuro, que están presentando, exacto, tal cual. Bueno, la idea es presentarse en distintos ámbitos de la ciudad, en espectáculos gratuitos también, organizados por el gobierno de la ciudad. Tenemos contacto con el Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también en distintos eventos, fiestas, festivales. Por supuesto, en la próxima edición de Cles Fiesta, que es un evento internacional. Y estamos, la idea es promocionar la banda y se conozca, porque actualmente en la música Clesner, algo que es maravilloso es el hecho cultural que trasciende a la comunidad judía. Ya no es, digamos, si bien es un género de música judía, pero el Clesner actualmente se escucha, en todos lados se baila y se disfruta, independientemente si es dentro o fuera de la colectividad judía. Ya siendo un género internacional, está siendo adoptado en fiestas, en bodas, en fiestas de 15. Y bueno, la idea es que también en los boliches bailables se pueda disfrutar del Clesner, porque es un ritmo muy alegre, muy divertido, que invita a expresarse corporalmente, como no tiene una coreografía determinada, cada persona baila como baila, como le guste, se integran rondas de baile, la gente la verdad se divierte mucho bailando Clesner. Así que nuestras expectativas son grandes, esperamos que el Clesner se difunda cada vez más, es muy gustado por los distintos públicos, como te dije anteriormente, de distintos orígenes, independientemente de, precisamente, de larga redundancia de su origen. O sea, la música no tiene fronteras, no tiene religión, no tiene países, o sea, gusta o no gusta, la tomo o la dejo, y bueno, pero el Clesner tiene esa cosa tan atractiva, tiene una fuerza muy grande, muy energética, puede ser porque es una música que tiene casi mil años de existencia, y eso, bueno, eso se nota, o sea, se transmite. La gente incluso que no tiene noticias de sus raíces, se integra en los grupos de baile, en las rondas, y disfruta muchísimo de la música Clesner. Claro, está ahí además, con toda esta explosión de las redes sociales, como YouTube, Face, y tantos otros, donde la gente puede entrar en contacto con los sonidos originales, el día de mañana alguien lo puede remixar, y así la música empieza a viajar, y también se va instalando fuera del circuito donde comúnmente se puede llegar a tocar. Fíjate que hay una canción, y esto de una colación de lo que me estabas contando, que aquí se conoció esa canción como aquellos fueron los días, que la interpretaba Mary Hopkins, allí por los años, por finales de los 60, que en realidad era una canción de principios del siglo XX, escrita por Boris Fomin, y con letras de Podrefsky, creo que se llamaba Dorogodin Show, o algo parecido, de modo que la música es universal, y cuando está bien hecha, trasciende. ¿Quiénes componen en este momento la banda que se va a estar presentando en la casona del teatro, con Gled Fiestas Buenos Aires Band? ¿Querés que te diga todos los nombres de los integrantes? Todos. Todos, perfecto. Todos los integrantes. Bueno, cómo no, comenzando por el director musical, que es Esteban Dansker, el baterista es Pedro Schaikovsky, Flauta, Marcela Starker, saxo tenor, Ana Wilson, saxo alto, Ezequiel Melillán, trombón, Eduardo López, trombón, Eduardo López, contrabajo, Hernán Ramírez, Maizul, piano, Sergio Bayrock, trompeta, Gabriel Sainz, por supuesto, ¿quién más? Claridete, Uriel Kaufman, que nos estoy haciendo decir de memoria, así de memoria, y creo que ya he completado la anónima, este, no nos podemos olvidar de Esteban Ariel Dansker y de Ruth Goldfar, que está ahí en la voz, vamos a hacer bien los chivos, vamos a poner la voz en lo que está, Ruth Goldfar en la voz, una muy buena cantante, tal cual, te voy a hacer bien los chivos, hoy es lunes, ustedes el sábado, si no tienen plan, se van a acercar a la casona del teatro que está en Avenida Corrientes, mil nueve setenta y cinco, poco antes de las diez de la noche, para disfrutar de la CLEP Fiesta en Buenos Aires van, ustedes quieren saber quiénes integran la CLEP Fiesta, Marcel Stacker, Gabriel Sainz, Ruth Goldfar, Uriel Kaufman, Ana Laura Wilson, Ezequiel Melillán, Eduardo López, Esteban Ariel Dansker, Hernán Ramírez Maizul, Pedro Chakowsky, en la dirección musical, Esteban Dansker, el director a quien tenemos en línea, Pedro Banchik, ¿Existe alguna página web donde puedan entrar en contacto con ustedes, Pedro? Sí, ¿O algún canal de YouTube o en Facebook? Sí, bueno, en YouTube hay varios videos de KBB, incluso hay un trailer, que precisamente fue hecho en la tercera edición de CLEP Fiesta en octubre de 2010, y bueno, tenemos la web de CLEP Fiesta, que es www.clesiasta.com.ar, y va a estar online, en estos días, la web de la banda, ¿Sí? Que es una web separada a la web del festival, que es la clesband-baires.com.ar. Muy bien, entonces tomaron nota, si ustedes se quieren enterar de todo lo que va a estar aconteciendo en la casona del teatro, entran a www.clesiasta.com.ar, CLEP Fiesta con K y Z, se los repito, www.clesiasta.com.ar, www.clesiasta.com.ar. Seguramente ahí también se van a encontrar con algún link para contrataciones, porque estos músicos que son enormes artistas, están dispuestos a hacer conocer este género centenario en todo el país, y claro, está aquellos que nos están escuchando en los países limítrofes, también tengan la posibilidad de tomar contacto con ellos, y por qué no llevar el arte que están haciendo a los distintos lugares de donde están tomando la señal. Pero, muchísimas gracias, ni se notó que esto fue un chivo, qué bueno que hablaste, porque muchas veces nos tocan invitados que se paralizan ante el aire del micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por tu invitación, espero haber sido útil a la audiencia y haber transmitido lo básico y necesario para que el público siga interiorizándose y conociendo sobre este género Klezmer que es internacional, que actualmente incluso está entrando con mucha fuerza en Japón y en China, y si me permitís te cuento el origen de la palabra Klezmer. Decime. Klezmer viene del arameo antiguo, antes de la existencia del idioma hebreo incluso, donde el primer prefijo pipí significa vasija, recipiente, instrumento y zemer es sonido, alabanza, música. O sea que la palabra Klezmer significa instrumento musical, sí, del arameo antiguo, pero después a través de los siglos se comenzó a llamar Klezmer a los músicos que tocaban esta, que interpretaban esta música. Tenemos en la edad media una enormidad de trovadores Klezmer, esos músicos que iban ambulantes de aldea en aldea tocando en la vía pública, en las tabernas, en los circos, en las bodas cristianas, en las bodas judías, en las cortes de la nobleza y como obviamente ellos tenían que ganarse la vida porque vivían, o sea, vivían de eso solamente, entonces tenían que tocar una música alegre, una música festiva, una música que invite a bailar, a soñar, a divertirse. De ahí que el Klezmer encierra todos estos rasgos tan fuertes y con tanta energía de la alegría, conservando un pequeño espacio para nostalgia como toda música también tiene su parte más lenta, o sea, más reflexiva, pero esencialmente el Klezmer que es mayormente instrumental es un ritmo alegre, es un ritmo alto, digamos, para hacer un ritmo fuerte como para bailar y para divertirse. ¿Cuáles son esas canciones y composiciones que nunca deben faltar, que ustedes interpretan y que el público las pide o las reconoce? Bueno, una de ellas es el famoso Alebrider, Alebrider significa en el idioma yidish, te aclaro, el yidish es un idioma hablado por la comunidad judía de Europa en el segundo milenio, no tiene absolutamente nada que ver con el hebreo, que es un idioma que tiene más de cinco mil años y que se habla actualmente en Israel luego de dos mil años de desaparición de ese idioma, o sea, con el éxito de Palestina, se pierde el hebreo que se hablaba en la Israel bíblica, ¿sí? Y hace mil años juntamente con el inglés, el francés y el alemán nace el yidish en las orillas del Rhin, en la frontera entre Francia y Alemania nace este idioma que se llama yidish que es muy parecido al alemán pero que definitivamente toma ingredientes del idioma eslavo, el idioma ruso y tiene mucha influencia eslava y bueno, este idioma es el que se emplea en las canciones de música Klezmer porque el Klezmer es una música netamente europea, ¿sí? Entonces, el Alebrider es una canción muy emblemática, quiere decir somos todos hermanos, es una canción que tiene mucha fuerza y alguno que no la conoce siente algo muy especial cuando se toca, cuando se canta y la gente aplaude y la gente siente como una especie de emoción muy especial cuando escucha el Alebrider que generalmente es la canción que se deja para el final, ¿sí? Después hay otra canción que es muy emblemática que se llama Rumania, Rumania porque la música Klezmer tuvo un gran desarrollo en toda la zona de lo que es hoy Rumania, Besarabia, Moldavia y el sur de Rusia, ¿sí? Ahí tuvo mucha influencia de la doina rumana que es la música rural de los, o sea, de los campesinos rumanos y bueno, y esta canción Rumania, Rumania que tiene ya más de 100 años increíblemente yo la escuchaba de mi abuelo que llegó en el año 1905 al puerto de Buenos Aires cuando yo era pequeño él me la cantaba y ahora resulta que esta canción ha renacido no sé cómo y por qué y bueno y las bandas de música Klezmer la interpretan y es cantada, ¿sí? Y es una canción muy alegre que la gente la disfruta mucho también, Rumania, Rumania y bueno, así como esa Sí, la conozco la grabaron en su momento las Barry Sister y en Estados Unidos la remixaron y por eso empezó a ser más conocida de modo masivo Aramble Bebés creo que también me estás sorprendiendo Leandro porque veo que tenés mucho conocimiento de la música Klezmer y del renacimiento del Klezmer me estoy dando cuenta de eso a través de lo que estás diciendo efectivamente esa cita al cual vos lo estás manifestando se han remisado muchas canciones Rumania, Rumania bueno hay muchos subgéneros dentro del Klezmer como son los Freilach o sea Freilach significa alegría y el Klezmer se asocia mucho con la música de los casamientos de las bodas o sea donde se baila en ronda donde la gente se divierte mucho donde se baila el Mazeltov el Buena Suerte hay mucho en nuestra orquesta tiene muchos Freilach y Bulgars los Bulgars son origen de la zona son oriundos de Bulgaria que también son canciones que en su mayoría son muy alegres por supuesto además volviendo al Rumania, Rumania había una cancionista norteamericana que se asoció en París llamada Earta Kid que mucha gente la recordará si veían la serie Batman fue la primer gatúbela y fue una de las primeras artistas negras en interpretar el Rumania, Rumania y en su momento muy discutida en Estados Unidos porque era algo propio del cancionero judío y se mezclaba ahí toda la parte social y el tiempo de entonces al ser negra cantar canciones judías o hebreas y bueno ese trasfondo político que si bien no tenía que ver mucho con el artista de entonces de algún modo generaba una polémica pero volvamos a la actualidad porque me fui por las ramas Pedro estoy acá estoy acá dime ah está bien dime no bueno seguí contándome te estaba escuchando con mucha atención lo que decías te quedaste callado y algunas veces no como perdón no porque era una anécdota con respecto a Rumania Rumania y en definitiva estos géneros trascienden porque lo vuelvo a decir cuando están bien interpretados todo todo llega ¿qué otros temas además de Rumania Rumania el Alebrider ¿cuáles otros haces? bueno en este momento no tengo conmigo acá el repertorio pero en general el repertorio un 80% es música alegre es música bien para arriba o sea como te decía los los búlgars que tienen distintos nombres terminamos con Alebrider Rumania Rumania y bueno y hay otros temas instrumentales también que son antiquísimos que algún sin autor de autor anónimo que no son conocidos pero cuando se escuchan es como que uno hace una relación con lo que conoce del Kresmer incluso mucha gente que no conoce el género que no es de la comunidad judía pero tiene será en su inconsciente el inconsciente colectivo algo así una relación con muchas melodías sonoridades que son que son que llegan muy a la emoción emocionalmente son muy fuertes por eso nosotros tenemos un eslogan que dice que Kresmer es integración es la música que toca el alma si llega al alma Kresmer es integración la música que llega al alma ese es nuestro eslogan realmente lo hemos comprobado a través de nuestras tres ediciones de Kreshiestas hay muchísima gente que se acercó a los conciertos que fue a los teatros donde hemos presentado galas o en el planetario donde realmente fue una fiesta hemos tenido dos planetarios 2000 y 2010 extraordinarios con mucha audiencia y donde la gente había mucha gente que no tenía ni idea de la palabra Kresmer ni de la música Kresmer y se llegó a tenemos los testimonios de tanta gente que nos escribe llegamos ahí al escenario del festival y fue una sorpresa total porque de golpe nos vimos invadidos por una emoción muy grande y no sabíamos por qué escuchando esta música tan alegre una música que llega al alma verdaderamente que se siente que se vibra que tiene una vibración una energía muy especial y la gente se integra maravillosamente bailando simples juicios porque no hay una coreografía o un paso de baile que sea típico que el cual hay que llevar a cabo para poder bailar Kresmer uno puede bailar Kresmer de la forma que quiera y de la manera que quiera y se expresa y se divierte y lo siente también así que bueno estamos muy contentos con la difusión del género y gracias a ustedes que también lo difunden a través de los distintos medios yo te agradezco mucho esta entrevista porque me das la posibilidad de transmitir al público más allá de que vos tenés un conocimiento bastante grande del género bueno me permite contar mi experiencia con este festival que nació de una idea casi te diría como de algo una fantasía algo que se me cruzó en la mente en un momento determinado porque esto viene de otra historia si vos me permitís que yo te la cuento bueno como nace este festival es muy es muy curioso como 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 nace este festival porque te cuento que yo soy ingeniero químico y yo hasta el año 2005 me dedicaba a lo mío en el desarrollo de alimentos y bueno a periodo de mi padre en el año 2004 yo organizo una fiesta familiar en el 2005 conmemorando los 100 años de la llegada de mis bisabuelos al puerto de Buenos Aires ellos llegaron desde desde Bessarabia una región de Rumania en 1905 el 24 de marzo de 1905 llegaron al puerto de Buenos Aires y fueron trasladados a la provincia de Entre Ríos ellos fueron integraron la famosa gesta de la gran epope de los gauchos judíos que poblaron la provincia de Entre Ríos de hecho yo soy entre río entre 1890 y 1910 llegaron a Entre Ríos 200.000 judíos de Europa del Este bueno entre ellos mi rama materna y paterna vinieron de ahí bueno mi padre insistió en realizar una fiesta yo no no encontraba la excusa hasta que bueno me acordé que se cumplían los 100 años entonces organizé una fiesta emblemática en una quinta en octubre del 2005 y para esa ocasión dije bueno voy a hacer un video en toda fiesta hay un video sobre la historia familiar y ocurrió que cuando comencé con el video surge como una especie de catarsis en mi que me me induce a investigar a recurrir a distintas fuentes bibliográficas a ir al museo del inmigrante ir al FEMLA al archivo general de la nación a distintas instituciones el archivo de los mormones en el barrio de Belgrano que es el más completo de los inmigrantes que han llegado a la Argentina y fue así que fui confeccionando fui armando un guion y hice un documental de dos horas que se llama De Bezarabia entre ríos pero con la idea de presentarlo como un tributo hacia la familia en esa fiesta familiar que fue el 15 de octubre del 2005 ocurre que en mi mente no estaba no tenía conciencia o sea mi entusiasmo era tan grande que yo no pensé que en una fiesta presentar un documental de dos horas era un despropósito pero como la fiesta comenzó la mañana y terminó la noche fue en una quinta un día de sol hermoso gente se bancó el documental al contrario estuvo los familiares estuvieron muy contentos de por primera vez tener acceso a la historia de la familia que en realidad es la historia de miles de familias en condiciones similares no solo de la comunidad judía sino también de tantos abuelitos italianos españoles árabes alemanes del Volga que llegaron a Entre Ríos nosotros sabemos que Entre Ríos es la provincia de Latinoamérica que mayor inmigración recibió la historia de Latinoamérica desde el descubrimiento de América en adelante y bueno este documental trascendió las fronteras familiares muy rápidamente a fines del 2005 y bueno se presentó por primera vez en el shopping a Abasto en un festival internacional de cine donde la película estuvo en cuarto lugar entre 30 películas extranjeras a los dos meses me llamaron de Punta del Este y se presentó en el festival internacional de cine judío en Punta del Este donde fue aclamada como la película más aplaudida y a partir de ahí comenzó un peregrinaje por distintos países del mundo donde fui invitado a presentarla fui a Las Vegas Trieste, Italia Brasil Chile Israel Canadá Chicago también en los Estados Unidos aparte que la película fue declarada por el Senado de la Nación Argentina como de interés cultural y parlamentario de igual forma fue declarada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos y la legislatura de Buenos Aires la declaró de interés cultural el Día Mundial de la Diversidad Cultural que es el 20 de mayo se presentó en la legislatura en el Salón Dorado dos años consecutivos 2008 y 2009 más allá de eso la película no está en el circuito coercial porque como hay una cuestión personal y emocional mi padre que fue el ideólogo de esta fiesta yo no fui fue él el que me me empujó por así decir a hacer la fiesta a que lo realizara exactamente y mi papá falleció a los muy pocos meses de esta fiesta y de haber visto esa película antes de que la película trascendiera fuera de las fronteras familiares entonces como homenaje a mi padre yo jamás comercialicé la película porque igual la película tuvo mucha difusión en todo el mundo porque hasta el día de hoy me la siguen pidiendo de universidades de Australia Nueva Zelanda de Estados Unidos de Europa de Japón de todo el mundo y de Argentina también acá bueno esto que me acabas de decir hace poquito lo escuché de una persona que me dijo subilo a YouTube yo no sabía que en YouTube se puede subir una película de una hora y media o sea es posible eso ¿verdad? ok puede subir hasta tres horas claro entonces que la gente tenga la posibilidad por una como canal de difusión por suerte la gente no es muy consciente de la exposición que significa YouTube si no no subiría sus sus fines fíjate que Kindergarten película que estuvo prohibida durante años en Buenos Aires en Argentina hoy si la buscas la encontrás en YouTube entonces está bien tiene la textura del caso pero esto es anecdótico que bueno que a partir de algo que fue de corte netamente familiar hiciste toda una movida de investigación no solamente lograste llevar ese documental para tu familia sino hacerlo viajar de modo inconsciente quizá hacerlo presente en distintos festivales del mundo y hoy día la gente tenga posibilidad de encontrarse o reencontrarse con esta música Klezmer los días sábados 5 y 26 de noviembre a las 10 de la noche como así también el domingo 11 de diciembre a las 20 y 30 en la Casona del Teatro que está ahí en Avenida Corrientes 1975 muchísimas gracias en serio Pedro por tu tiempo estos 40 minutos de charla realmente muy interesante donde la gente se pudo enterar en qué consiste la música Klezmer y que tienen la opción de disfrutar a la Klez si esta Buenos Aires va se los repito el sábado 5 el sábado 26 de noviembre a las 10 de la noche ahí en la Casona del Teatro que es en Avenida Corrientes mil nueve setenta y cinco y que pueden realizar las reservas al cuarenta y nueve cincuenta y tres cincuenta y cinco noventa y cinco o ir a comprar las entradas entre las diez y media de la mañana y las nueve de la noche también al mismo lugar ustedes quieren tomar contacto con la gente de Klez Fiesta Producciones 4826 4918 quería agregarte una cosa puede ser muy pequeño bueno precisamente lo que me faltó contarte y contarle en la audiencia es que precisamente en esta película donde yo investigo la historia de mi familia que es la historia de tanta familia investigo sobre el Klezmer y ahí surge la idea de hacer un festival Klezmer en Buenos Aires o sea que después que transcurrió la fiesta familiar y que entre comillas fue el éxito de la película porque me llamaban de todas partes no podía hacer otra cosa entonces cuando me liberé un poquito de eso y ahí comencé seriamente a pensar en hacer un festival Klezmer y fue así que en marzo de 2007 comencé a trabajar para llevar a cabo el primer festival internacional que fue en septiembre de 2008 que increíble lo que significó el disparador de una reunión familiar y el hecho de homenajearlos Pedro como hablaste yo te agradezco infinitamente el tiempo bueno para mi fue un placer enorme un gran placer hablar contigo y a través tuyo con la audiencia así que yo te agradezco infinitamente fue un placer para mi poder conversar contigo en tu programa nosotros seguimos aquí en el aire de la radio en esta noche de lunes nos vamos a una pausa musical escuchando parte de lo que hace esta maravillosa orquesta de músicos muchísimas gracias Pedro pero por tu tiempo yo te agradezco Gracias.